¿Estás listo para conocer este gran lugar? ¡Oh, vamos! ¡Venga! ¡Eso! Por el gorro que mi papá tiene puesto, sabemos que hemos llegado a Suecia. Y por la manera que mi papá está temblando, sabemos que hemos llegado al Ice Hotel. Y este de aquí es el Ice Hotel. En nuestra aventura en Suecia ya conocimos un hotel que es una casa del árbol. También conocimos un hotel que es un avión. Y vamos a despedirnos de Suecia en un hotel hecho de hielo. Pero déjame te cuento un poquito más de la historia de este hotel. ¿Ok? El Ice Hotel fue construido por esta persona, Inve Bergbist. A Inve le encantan dos cosas, el hielo y los hoteles. Por eso decidió hacer un hotel de hielo. Agarró hielo del río cercano, hizo ladrillos gigantes con él y comenzó a construir. Luego invitó a artistas de todo el mundo a diseñar el lugar tallando el hielo en estructuras locas como esta, esta y esta. Pero aquí está la parte más loca. Este hotel se derrite cada verano por el calor. Lo que significa que Inve tiene que reconstruirlo cada año. O sea que cada año ve su creación derretirse en el río y espera que llegue el invierno otra vez. Junta los bloques de hielo y con su equipo lo vuelven a construir desde cero. Amigos, estamos muy emocionados porque estamos ahorita en Yucas Yarby. ¿Qué opinas de este lugar? No hombre, que valió la pena. Trece horas pero llegar a ver esta belleza. Vean esto, es que vean esto, vean ese atardecer. ¿Qué piensas de atardecer papá? Cielo, el atardecer, estoy maravillado y agradecido. Y estamos ahorita en el Ice Hotel. ¿Estás listo para conocer este gran lugar? No, vamos. Venga, eso. El Ice Hotel de Suecia es exactamente eso, un hotel hecho de hielo y nieve. Fue el primero de su tipo en el mundo cuando se inauguró en 1989 y la verdad sigue siendo el más famoso. Algo que sí tengo que decir es que está muy frío. A mí ya se me están congelando las manos. Las habitaciones del hotel se mantienen a una temperatura de entre menos 5 y menos 8 grados Celsius para garantizar que el hielo se mantenga intacto y por eso tienen esta especie de abrigo que la verdad sí cubre bastante bien. Al entrar esto es lo primero que te recibe que es como un lobby y junto está el bar donde puedes tomarte algo con un vasito de hielo, tu bebida favorita. Aquí están estos escalones, vamos a ver a dónde nos llevan. Este es el bar que les decía, se andan pidiendo algo eh. Y acá esta zona está muy padre porque allá hay clases para esculpir en el hielo y hacer algunas figuras. Hay como un bloque de hielo ahí y luego hay como un lagarto y a lo mejor ahí podría descubrir que ese es mi talento eh. Pero vamos a ver las habitaciones. Las habitaciones están muy bonitas, la verdad están adornadas con arte de hielo esculpido a mano y duermes en una cama de hielo. Pero para que sea cómodo te dan un colchón grueso, sacos de dormir térmicos y pieles de reno. Aún así creo que debe estar frío eh. Hay dos opciones para hospedarte en el Ice Hotel. Unas son las habitaciones cálidas y otras son estas habitaciones hechas de hielo. Estas son hechas por artistas y están los 365 días del año. Tengo que decir que son un poco costosas. Al menos para nosotros cuando vimos el precio dijimos creo que no. Porque si tú te quedas en una de las habitaciones cálidas, que es en el caso de Iwapayó, tienes acceso gratis al bar de hielo y las habitaciones de hielo. Puedes conocerlas. Creo que abren como 10 de la mañana y cierran a las 6. Vean nada más estas sillas. Vamos a ver. Una gran silla eh. Si está cómoda, no sé cuánto tiempo podría ya estar ahí sentado. Wow. Nada más esto. Esta sí es una de mis favoritas definitivamente. Me gusta que esté amplia, me gusta que hay luz. Y las esculturas que hay están increíbles. Y tengo que decirles algo que sí me impresiona mucho. O sea, esto es tal cual una habitación. Vean, aquí está el switch para prender y apagar la luz. Y aquí está el enchufe para la electricidad, para cargar tus cosas. El silloncito, su almohadita aquí. Algo que sí tengo que decir es que está muy frío. A ver, estamos aquí a menos 5 grados. No sé cómo le haría a alguien para dormir aquí. Al menos yo no podría. A mí ya se me están congelando las manos. Recuerda cuando visites el Ice Hotel que puedes tomar bebidas en un bar de hielo y admirar el arte congelado que hay ahí, que está muy padre. Ah, también como alternativa, si no quieres pasar la noche aquí, puedes optar por un recorrido por el Ice Hotel y listo. Esta me gusta, siento que es perfecta para los niños. De hecho, tiene como canciones de cuna. A ver. Hay pingüinitos, allá hay un conejo. Yo creo que allá es el baño. ¿Abriremos o no? ¿Se podrá abrir? No, no sé. Creo que hay alarma. Vámonos, mejor. Mira nada más esta sala. Aquí esto es lo que se necesita. Sí, claro que sí. Vamos a ver la sillita. Está cómoda. Si me echan aquí unas papitas, una botanita platicada, una cervecita. Pero lo que sí me encantaría saber es, ¿tú te hospedarías en este lugar? ¿Eres friolento? ¿No eres friolento? ¿Eres friolenta? ¿No eres friolenta? ¿Te gustará la experiencia? Yo antes de llegar aquí sí decía, es una experiencia que quiero vivir. Pero ya estando aquí digo, qué bueno que elegimos la habitación cálida y poder entrar. Aún así poder conocer, poder tomar fotos y videos y esto para ti. Es lo que yo haría. Porque les voy a enseñar también la habitación cálida y está muy buena. Y el precio, nada que ver. La verdad es una experiencia increíble y totalmente inusual en la que vas a poder presumir a tus amigos cuando regreses a tu casa. Pues ese fue el Ice Hotel, espero que les haya gustado. Muy interesante, la verdad nunca pensé haber visto algo así. Estoy sorprendido y emocionado de todas las aventuras que nos faltan. Todavía este viaje no se termina. Y miren nada más este atardecer que nos está regalando hoy Suecia. Increíble, increíble todo. En serio. Muchas gracias por todo. La verdad, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!